hola qué tal personas de youtube sean bienvenidos a este canal los invito a suscribirse y activar la campanita para que estén pendientes de cada vídeo que subamos en esta ocasión veremos lo que es una receta de cómo aumentar masa muscular los ingredientes tenemos lo que es un vasado de leche un huevo y un vasado de avena estos ingredientes procedemos a insertarlos en el vaso de la licuadora y procedemos a licuarlo una vez terminados de licuar procedemos a insertar la mezcla en el sartén es conveniente que el sartén o sea un poco de aceite para que la mezcla no se pegue moveremos lo que es el sartén para que el panqueque quede bien cocinado y para finalizar procedemos a poner el panqueque en un plato para nuestro consumo bueno amigos espero que esta información sea de ayuda no olviden darle me gusta este vídeo suscribirse a este canal y compartir hasta la próxima y y y y y y y